Ya está llorando el oso ¡Vámonos! Los clientes al frente Ya está la cabeza completa ¿Sí? ¿Sí? ¿No? No, ya la cabeza Vamos, vamos, vamos ¿Listo? 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 ¡Listo! ¿Listo? Estamos al aire Con los dos que se atieran y la mirada clavada en ti Hoy solo ofrece un concierto aquí en la ciudad de Puebla En el teatro principal Y ve como está el ánimo a unos minutos de que empiece Solo tú me entiendes cuando nos hablan En mis ojos sabes escuchar Más perfecto no lo puedo ¿De dónde son ustedes? De Veracruz ¿Y vienen desde Veracruz? De Arno de Veracruz Estamos del comando de Villahermosa De Orizaba, Veracruz Del DF ¿De dónde son ustedes? De Villahermosa De Cuautla, Morelos, sí ¿Cómo esperan salir hoy? Afónicas y que Juan se pase un increíble cumpleaños ¿Cuántas recién es? 22 21 17 18 12 Punto 9 9 Pulparinas de Solo Mejor con Juan Solo que mal acompañadas Perfectamente ¿Qué puedes decir acerca de Juan Solo? Está bien guapo Muchas gracias por todo lo que nos ha dado en estos 29 años Y que siga cumpliendo muchas más Y que siga haciendo lo que le gusta Para que nos guste a todos Canta muy padre Me gustan mucho sus canciones Ay que es un amor Lo amo Muchísimas felicidades Y como lo quiero Creo que va a ser un concierto especial Y diferente por su cumpleaños Hoy es mi cumpleaños Así que bienvenidos a mi fiesta Soy el más feliz Justo empecé a cantar Y me recordé que estoy en el lugar que más amo Que es en el escenario Con ustedes en frente No podía ser más perfecto que hoy Así que gracias por estar Se casó buena noche Con ustedes Muchísimas felicidades No sé Estamos asombrados, estamos aquí en el camerino, para que vean en el camerino de Juan Solo, minutos antes de que empiece el concierto aquí en Puebla, en el Teatro Principal, estamos platicando con Tulio. La verdad esto es un trabajo de un equipo gigantesco de gente, en donde el artista ha puesto una gran parte de la bota, entonces si no fuera por sus canciones no estaría esta gente acá, ahora venimos, estamos planificando el próximo año ya nosotros con Juan, este es el cierre de un ciclo de una parte y el inicio de otra. Tenemos 47 comandos y cada uno, algunos tienen 70 miembros, otros 30, es variado y es en Latinoamérica, Las Vegas y México. Yo lo veo muy claro, es un artista de esos que se dan cada 30 años, desde mi punto de vista, no hay límites, pero es muy fácil verlo, verlo en escenarios grandes, verlo en eventos grandes, cantando y conviviendo con otros artistas grandes también, entonces no hay límites, pero ya tenemos una imagen como clara de eso. Estás cañón. No sé qué decirte porque creo que es una gran bendición, algo debía haber hecho muy bien, estoy emocionado, casi no tengo palabras esta vez, tú me conoces, soy bien chorero, pero esta vez casi no tengo palabras. Después que termines contigo, porque ahorita es... Es como la emoción de subirme a cantar ya, compartir este día tan importante de mi cumpleaños, y era un momento que esperé mucho tiempo, desde que surgió la idea me ilusioné mucho, y hoy es una realidad, en la mañana decía el piolo que no hay plazo que no se cumpla, y le digo, es neta, lo veía tan lejano y ya estamos parados aquí, a punto de tocar, así que disfrútenlo ustedes también. Perfectamente. Eso. Juan, éxito. La parada técnica de siempre, y lo va a tocar. La parada técnica de siempre, y lo va a tocar. Como persona es un gran ser humano, y desde hace mucho tiempo, que él tiene muy claro lo que quiere, y eso es algo que a mí me gustó mucho, y pues me quise subir al barco con él desde hace más de dos años, que está en la búsqueda, Juan, de todo esto. Hay muchas cosas que pasan, como por ejemplo hoy pasaron muchas cosas que nunca se ensayaron, pero es estar pendientes, es estar atentos a lo que dice Juan con la gente, la interacción con la gente. Claro, claro. Si él da una orden, entonces nosotros tenemos que saber qué hacer en ese momento, qué reaccionar, bajar a lo mejor para que cante la gente. A la gente le gusta oírse también. Es lo mejor, te pregunto todo bien. Todo bien, compadre, rico, rico. Ahí gozando, el concierto estuvo súper rico, estaba lleno, entonces todo gozando. Vi la cara nomás de Juan, la sonrisa no se le fue en todo el concierto, pero Juan este es mi tercer concierto con él. Como son canciones bailables y súper orejas, que se llaman, ¿no? Como que suenan en la radio, ¿no? Entonces está rico por ahí, por ahí como que fluye. Así que está bien chido seguir aquí. ¡Suscríbete al canal! Con Juan tengo muy poco, tengo como 4 conciertos apenas, es una producción muy bien hecha, muy bien pensada en tanto letras y musicalmente, está muy bien, aunque parezca fácil, sí tiene su chiste de tocar los roles de Juan, me encanta porque es un género tan prostituible, porque por ejemplo si eres rockero y tocas algo que no sea medio rock, ya no es rockero, si eres bluesero y se sale un poco el blues, ya se salió, en cambio el popo es meter blues, rock, funk, reggaetón, es el más tolerante de los generos, claro, entonces puedes meter cualquier cosa, entonces por eso es un género súper maleable. Si fuera el viento a tu lado volaría, si pudiera ser un arme yo limpiaría, Si fuera el viento a tu lado volaría, si pudiera ser un arme yo limpiaría, si pudiera ser un arme yo limpiaría, un millón de besos escondidos, en el cielo va un relleno, altos secretos, se ganarán desde que haría su espalda, lo que más me gustó fue la sencillez y el cariño con la que trata todas sus manos. ¿Cuál fue la canción? A ver, tu canción favorita. Querido corazón. Querido corazón, dos puntos, la antena de cerrar, nos viene una vez más, solitarios por el mundo, con las calles para un dos puntito, y nunca escuchas cuando digo, que algo va a soñar y no sabes mirar, igual a suene. Tlaxcala, estamos comiendo Tlaxcala, voy a andar con suerte. Ahí está la otra chica que no quería salir pero... Tlaxcala, estamos comiendo Tlaxcala, voy a andar con suerte. No, también, como ando solo. Ay, me encanta él, cómo canta y súper sorpresa que salía Conachito. Contrarte, aunque tienes la mesión que voy a perder La mujer con la que siempre ¡Solid! ¿Cómo conoces a Juan? Nos conocimos por ahí en una fiesta y luego nos hicimos amigos. ¿Qué, acaban muy pedos o qué? Sí, ya sabes, ya sabes. Una cosa irá a la otra. La verdad que muy contento por todo el éxito que ha tenido Juan. Es un chavo con mucho talento, con mucho futuro y ya sé que lleva mucha trayectoria entonces me da mucho gusto estar aquí participando con él. Dijo, oye, va a ser mi cumpleaños, ¿qué tienes que hacer? Le dije, no sé, ¿qué día es domingo? Le dije, vamos. Lo mismo no y vaya. Total, pues ya, nos animamos y aquí estuvimos participando un rato. La verdad que bien, contento, contento que me ha invitado. Los músicos también de muy buen nivel, ¿no? Sí, la verdad que sí, ni ensayamos, fue así como un palomazo y la sacaron como si íbamos ensayar un mes. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 ¿Qué fue lo que más te gustó de hoy? Que Juan estuviera feliz en su cumpleaños y aparte estuviéramos con él. Comando, salude. ¡Sí, señor! ¿Qué nos sufriremos? ¡Amencia! ¿Qué fue lo que más te gustó? La canción del Comando. Una nueva canción, esto increíble. Compuse una canción para el Comando solo. Pero como está... Está bien, ¿no? ¿Está bien, no? ¡Ya ves, pianguano! ¿Cómo lo habíamos disfrazado en el comando solo? Te voy a dar esta canción. ¡Bravo! 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 Voy a Viña y me va justo como lo tengo en la cabeza. No tengo como agradecer a toda la gente que ha participado para que este cumpleaños se dé. ¡Bravo! 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 Pues, ¿qué más te puedo decir? Todo es evidente, tú y yo nos vemos en la próxima de La Jungla de Mariano. La Jungla de Mariano